Está más amarillo ese pelo, como que... Es que, Pato, la verdad, la neta, no me alcanzó la feria. Hasta la cámara, mira. ¡Ah, qué onda! No me arribo, ahorita tengo miedo de romperla. No, no, Pato, son heavy duty, Pato, no pasa nada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Waterproof. Waterproof, sí, sí. Virus, quién sabe, no hay sí quién sabe. ¿Qué onda, quién sabe? Bienvenidos, gracias a nuestros amigos de Loan Motors que están con nosotros siempre, todo el año. Rosa. Rosita, gracias, bienvenidos. Todo el año apoyando a los palomasos. Gracias por el gentil patrocinio. Se les aprecia mucho. Y, pues, el año que viene, vienen más palomasos, bien, bien de neta. Así que, pues, los invitamos para que sigan participando, para que todos los días escuchen ahí la Z y, pues, se enteren cómo ganar, ¿ok? Recuerden que todas las mañanas, tempranito, ahorita con este frío, un cafecito, ya sea de la olla, pero no de cubeta. Ah, no, pues, no, pues, que... Esos no, esos no, esos no son calientes. Están muy grandes, ¿no? Esos son fríos. Sí, sí. Cada mañana temprano con Conejo y Chilanga rumbo al trabajo. Hay que escucharlos. Son unos muchachos que nos divierten mucho con sus chistes, con sus bromas, con todo el espectáculo y todo el chisme que tienen, ¿verdad? Claro que sí. Nos educan también a los niños. Ustedes que muchas veces les ponen el Baby Shark para que los niños ahí no empiecen a evitar tanto. Ese sí es un programa educativo, no como el de las tardes. No, sí, ahí nosotros los educamos, pero bueno. Unos consejos en las tardes que, ay, Diosito, digo, zorrillo, ya componte, hijo. Ya, por favor, hoy que sea un nuevo día, hoy va a ser un nuevo día, un buen día, zorrillo, por favor. Sí, sí, Pato, ahora voy a dar buenos consejos y me sale con cada cosa. ¿No, Pato? Ay, zorrillo. Yo estoy tratando de ser como un profeta, Pato. ¿Cómo? Pues siendo la pura verdad todo el tiempo. A ver, ayer todavía, hasta ahorita sigo esperando quién fue el que dijo el derecho al respeto ajeno es la paz. Espéreme, sigo esperando que me diga zorrillo. Hasta la fecha, no. Le dije, mañana que nos miremos en el palomazo, me tienes que decir. Si no, te voy a encargar dos planas. No, Pato, lo que pasa es que yo no soy una persona egoísta, Pato. Acá. Yo quiero compartir este aprendizaje con todas las personas. Mi amigo, ¿usted sabe, verdad, que sí? Yo quiero que mi amigo también sepa, Pato. No, él sabe. Él está seguro que él sabe. Pero yo quiero que tú me digas, tú sabes. No, Pato, es que yo estoy aquí para la raza, Pato. Mejor que él diga, Pato. Ah, chingada. Sí. ¿Cómo la ve? O sea, mejor que él diga, me ayudo y ya la armé. Fíjate cómo es la cosa. No, yo sí sé, Pato. Los jóvenes de hoy en día, señora, por favor, eduque bien a sus hijas, por favor. Sí. Hable con ellos, trate de estar con ellos, compartir tiempo y decirle, a ver, mija, te voy a encargar que investigues esto y se lo vuelve a repetir y así. Mire. Díganles de dónde vienen los niños también. Porque muchas veces no saben, Pato. ¡Zorrillo! Mande. Claro, eso ya lo dicen hasta en la escuela, güey. Sí, pero mejor que sigan en la escuela, mejor que un extraño, mejor que le digan los papás, Pato. Es una plática muy intensa, Pato. ¡Zorrillo! ¡Zorrillo! Ya, eso ya sale hasta en la escuela y hasta en primaria, güey. Ya lo están enseñando. Bueno, pues yo me hacía eso. No sé a qué escuela fuiste tú. No, Pato. Sí, yo sí fui a la escuela. Sí, ya desvió el tema. El problema es que no me quiere decir... No, Pato, es que acuérdate, Pato, hay que pensar en los niños, Pato. En realidad, que estén bien educados. La respuesta, Zorrillo. Sí. ¿Quién dijo el derecho al respeto ajeno es la paz? Pues ahorita lo estás haciendo tú. La verdad, la verdad, ¿a poco no? Sí. Mi amiga, ¿de dónde es usted la de amarillo? ¿De la ciudad de México? No, no, no. Las de la ciudad de México son muy inteligentes. No, no, no. Yo sé que usted... Osta, Cire. Cerrando los ojos me lo dice. Sí. Y cerrando los oídos también. Ah, espérame. Déjame, chego aquí. No hay muy buen wifi aquí, Pato. El derecho... Le vamos a encargar dos planas para hoy en la tarde. El derecho ajeno es la paz, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. No, pues eso no... ¿Quién lo dijo? Ayer me decía que... ¿Qué? Eso como que no cuadra, Pato. No. No make sense. Vamos, cabrón. No, ¿cómo está eso? Eso nada más. Por eso les digo, señoras, tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos hoy en día. Sí. Que no vayan por este camino equivocado, por favor. Háblenles... Háblenles de cosas... Háblenles de cosas interesantes. S, E, X, O. Claro que sí. Háblenles de historia. Háblenles de cómo... Sí, salir adelante. No de... Díganle, ¿quiénes son los parches? Muchos de los niños saben. La vida no nada más es estar a un lado de la botella, a un lado del bote. Pura fiesta. No, no, no. Díganle, ¿quién es José José? ¿José? Muchas veces dicen, muchos de ellos no saben, Pato. ¿Quién es José José? Es un señor que era... Bueno, ¿quién sabe si falleció? ¿Quién es José José? El cuerpo no lo encontraron, Pato. ¿Cuál canción cantaba José José? Cantaba la de La Nave del Olvido, Pato. ¿La Nave? ¡Ay! Bueno, ahí llevas una palomita. Eso es todo. Está bien, está bien. Bueno, entonces, tienes de tarea para hoy, antes de entrar al show. Si no, no entra. Si no, no entra, señoras y señores. En serio, por favor. Y no me hablen para preguntarme, ¿dónde está el zorrillo? El zorrillo no vino porque no cumplió algo que se le encargó. ¿Puedes que me dé la mano, Pato, con el frío? Ahorita, pues, avienta a ver qué te dicen, güey. Pero pues trata de perdido. El respeto al ajeno. O sea, no robar. Mira, la indomable... ¿Por qué hay que robar? La indomable, te lo aseguro que la indomable sabe. ¿Sí? Sí, ¿sabes va a qué ser indomable? Es más, que lo diga la indomable. No, 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 porque luego no vas a hacer nada y vas a seguir así, güeyón. No, no, no. No, bueno, pues, Pato, bueno, bueno. Ahorita. ¿Eh? No, si ya le cortamos las orejas. Ok, ya estamos listos, compa Ramón, compa Ramón. ¿Ya estamos listos? Sí. Ok, vamos a ponernos todos de pie, por favor, aquí en frente, aquí en medio. Vamos, vénganse, vénganse todos aquí. Sí, 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 por favor, por favor. Y luego después regañamos al zorrillo, le encargamos más tareas. Sí, sí, sí. Todos, por favor, aquí en medio, por favor, si son tan amables, vamos a hacernos a orilla a la orilla, zorrillo. Ahí va, vamos. A orilla a la orilla. A ver, a ver, es cómo. A orilla a la orilla. Esto se va a grabar, señoras, señores. Todos, vénganse para acá en medio, aquí en frente. ¿Quién le echaron aceite a las bisagras? Aquí en frente, así como que aceite a las bisagras. Sí, sí, para que se muevan bien los colchicuras. Desde que se baña uno, véi, desde que se levanta en la mañana, se baña, se lava los dientes, sales de tu casa, tienes que salir acá bien balabato, si no no salgas, hay gente en la casa. Bienvenidos en este palomazo navideño, señoras, señores. Mira nada más cuántas caras conocidas. Bueno, nada más conozca uno. No se crean. Oye, son todos los del CIDI, ¿no? Sí, más o menos. ¿Ya grabaron? No. No se crean. Chis Kirin, dijo el gabacho. Señoras, señores, vamos a bailar en este palomazo navideño presentado por Long Motors. Bailamos a ritmo del grupo Baroneer. ¡A pala! Solo, 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 solo. Bueno, solo, 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 en este palomazo navideño presentado por un PA killing. Esa negra que amaña, ya solaba en la caña, va brindando sus amores. Esa negra es soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra será muy oyente, caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo, vente mi negra a gozar, con su pollera colorada. Cómo se menea, cómo se mueve soledad, con su pollera colorada. Pa' allá y pa' acá, viene gozando soledad, con su pollera colorada. Cómo se menea, cómo se mueve soledad, con su pollera colorada. Y a vueltas, por todas las orillas, Ramoncitos. Y muélase, zorrillo, muélase. Eso, eso, eso. Solo, solo. Ey, 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 ey. Ay, cuando le canto a Soledad, es que estoy yo contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Paso del canguro. Tiene sabor de canela, los mismos sabores pimienta. Y como está, me contento, oye, caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo, vente mi negra a gozar, con su pollera colorada. Cómo se menea, cómo se mueve soledad, con su pollera colorada. Y la cumbia sigue, 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 mamita. Con su pollera colorada. Y ya está. Y a bailar todo el mundo. A ver, Ramón anda bailando solo, que no hay dama que lo acompañe. Vaya a verte, Ramón. Y el paso del canguro. Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. Y el zorrillo, eh, ahora solo, 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 solo. Y ese es el paso del canguro y el zorrillo. Disfrazado del canguro. Bueno, y nos vamos con la madre de toda la cumbia. Cumbia se hampuestrada. Su, 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 saborcito, mire. Y, 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 y. La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas. La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas. La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas. La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas. Y ya está entrando el calor. Y ya se quitó la chamarra. Mucha ropa. Y el calorcito sabroso. Fuero. Y gente de San Luis. De arriba San Luis, chico. ¡Vuelta, Ramón, vuelta! ¡Vuelta! Como en tus tiempos, compadre. A ver, ¿cuántas quieres en San Antonio? ¡Vaya! 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 ¡Oye! 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 ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Iris! ¡Ajajajaja! ¡Hájate! ¡Hájate! ¡Baila de Luis! ¡Hájate! 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 Y se descongó el de los cueros Mi compadre Carlos Carlitro Y sacúdelo, zorrillo Y mueve la batidora, mami Mueve la batidora Y mueve tu coche, coche Mami, mueve tu coche, coche Para abajo, para abajo Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Y arriba las mujeres Bueno, nos vamos Arriba, 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 arriba Arriba de Colombia La cumbia que yo canto es el ritmo de Colombia Sobre el toqueño bailo Es el ritmo de mi cumbia Nace este ritmo en el litoral Costa norte de mi Colombia Es un ritmo universal Es el canto de mi cumbia Baila, mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila, mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Y mueve la batidora La cumbia que yo canto es el ritmo de Colombia Sobre el toqueño bailo Es el ritmo de mi cumbia Nace este ritmo en el litoral Costa norte de mi Colombia Es un ritmo universal Es el canto de mi cumbia Y el saborcito Bueno, 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 bueno Baila, mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila, mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Y el sabor Baila, mi cumbia colombiana Que pasó, Ramón Y ya se cansó Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes Bienvenidos, bienvenidos ¿Qué? ¿Se cansaron? No Yo sé Nada Mira cómo anda Hasta le dice Y no se cansó No No Fueron los tamales, compadre No hay aire aquí Ah, ahora sí Ya sí, sí te entiendo Yo también estamos igual Yo pensaba que era por la gordura, hermano No, no Nada que ver Nada que ver Es lo que te iba a preguntar Solamente los tamales traen gordura Ah, no Ah, sí Estaban envueltos en hojas de plátano Sí, eran Eran tamales light Ya lo están haciendo, compadre Bajos en caloría Ok ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos ¿También? ¿Cómo están las chicas solteras? ¿Ya están listos para Navidad? ¿Ya tienen su regalo? Hubo más nos que sí Dijeron más nos que sí Yo miré por ahí que andaban una señora Allá se quitó hasta la chamarra y toda la cosa Como que entró en calor, ¿verdad? Como que sí da calorcito Bueno, le vamos a regalar el mudo ¿Qué les parece? Échalo El mudo ¡Viene el mudo! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh! ¡Abojito, abojito! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¿Está sabroso, budo? ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo mira la gente, budo? ¡Ey, ey, ey! ¡Nos, tres! ¡Y, ey, ey! ¡Nos! ¿Están contentos, budo? ¡Ey! Está saliendo en un video, mudo, como escucha la banda, mudo, carlitos en la batería, cabo en la guacharaca, el hombre de las tumbas, el compadre que no quiere morir, oído de la guacharaca, el hijo de dos. ¡Eh, eh! ¡Llegó acá! ¡Llegó acá! ¡Salga, salga, salga! ¡Hayalo, hayalo, carlitos! ¡Eh, eh, eh, eh! Se desarmó. Oye, mudo, llegó Santo Claus, mudo La gente está contenta, mudo Vamos a escuchar la banda, mudo El hombre de la marimba, mudo El de la corriendo, cachingo El hombre del bajo, mudo Mudo, qué güey soy, te pongo a cantar si no puedes hablar, mudo Te van a dar con el bote, mudo Dale, mudo, mejor vamos a bailar, mudo Dale, mudo Mira, Ramón, Ramón, mudo Vete, Ramón Y el cuello del bajo, y el Santo Claus Y ahí quedó el mudo Se emborrachó la banda, mudo Se emborrachó la banda Mudo, mudo, mudo Dale, dale, dale Gracias Qué bárbaros Ay, Dios mío Me cae que así fueran para trabajar, chinga Cuánta lana tuviéramos Andan trabajando, ¿qué te pasa? Todos andamos trabajando el día de hoy Andamos quemando lo que... Oye, ¿sabes qué, compadre? Ya quiero hacer una noticia Vamos a correr al güey de los timbales ¿Por qué? Ya encontramos su reemplazo Así es que Vuelves a llegar tarde otra vez Te quedas en tu casa en San Antonio Aquí está cerquita Pato ¿Está? ¿Quedas contratado, hermano, eh? Ya está Queda contratado, mi compadre Es que Nos vamos de gira a Hueva York Traemos Traemos, traemos de... No, dígase que traigo No Por favor Ok Bueno Por favor Que ya te calles y toques Sí Que ya Que también te la última ¿Óltima? Sí La última ¿Sabes cuál es la canción? ¿No sabes cuál es? La última, por favor, hermano Al ritmo de usted Ok Dice Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llena el trinar de mi nota En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Mueve, 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 mueve Sabrosito Paya, pa'cá Paya, pa'cá Paya, pa'cá Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Gracias ¡Vamos, vamos! ¡A ver, compad Ramón! ¡Muévete, Ramón, muévete! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Besciándoles una feliz Navidad Y un próspero año 2020! ¡Mucho grupo de Grupo Maronil! ¡Dámosle gracias por eso, compañero! ¡Gracias! La Z 107.1 ¡Muchas gracias! En el palomazo de la Z ¡Es Maronil! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Muchas gracias, eh! ¡Ese gritito, eh! ¡Apúntalo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Eso! ¡Los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡Los oye, no suye! ¡Yo siempre he dicho que acá mi gran amigo Agustín es un maestro del acordeón ese acordeón ahorita lo hacía llorar A veces le hace cuchicuchi Y mucho más Mira, un solito Un solito para que la gente vea que no es disco grabado Ahí, un solito Mira, mira No me hagas tocar tanto Si acordeon antes no grita el cabrón Un aplauso para el grupo varonil Muchachos Queremos que este momento Quede grabado para la historia Vamos a tomarnos una foto con todo el público ¿Qué les parece? ¿Nos tomamos una foto con el grupo? No, zorrillo Bueno, yo creo que ya vas avanzando La transmisión ¿Dónde está la cámara? ¿Es esta? Ah, ok Amigos que están aquí mirando a través del Facebook Gracias Disculpen, han todo bofeado Las canciones Yo pensé que eran más cortitas Son muy largas, la neta Está bien Está bien Está como el pintor Que le echa agua para que rinda Haz cuenta Haz cuenta Gracias a nuestros amigos del Facebook Este palomazo navideño Fue traído por nuestros amigos De Lone Motors Gracias Gracias Compartan por favor ¿Me echaron más agua a mí o qué rollo?